El Super Líder de la Liga de las Estrellas pondrá a rodar el balón este sábado 28 de septiembre en una visita complicada a Isadar Osasuna contra Barcelona El Vivo por Fuego 1077 este sábado desde las 12.45 de la tarde porque fútbol se escribe con F de Fuego La Liga Española es gracias a Pollo Campestre como me gusta aquí En Super Selecto celebra con nosotros la fiesta de aniversario Hoy sábado 28 de septiembre 20% de descuento en los siguientes productos de marcas seleccionadas Galletas Chiqui Café Instantáneo Nescafé Gold Papel Higiénico Rosal Aromaterapia Cerveza Corona Extra Busca estos y más productos con grandes descuentos en tu Super Selectos favorito Super Selectos Tu Super Crece en el amor a primera vista ¿Vos te ponías pillano o venís así como Dios te trajo a la mano? Hay historias de amor que se pueden pensar imposibles Ahora trata de no ponerte tan triste, ¿sí? En Esperanza Mía todo puede ser divertido y complicado con el amor una historia diferente y divertida en Esperanza Mía de lunes a viernes 6 de la tarde y fines de semana 7.30pm por Canal 21 Intriga Intriga Pasión Romance Odio Celos Amor Todo un mundo de situaciones de escándalo Sábados y domingos 9 de la noche por Canal 21 Descubre un mundo de escándalos Estás viendo Arriba mi gente